¡Suscríbete al canal! En Perú, Sala Penal Nacional condenó a cadena perpetua por terrorismo a la cúpula de la organización Sendero Luminoso, encabezada por su fundador, Abimael Guzmán, por un atentado perpetrado en Lima en 1992, que dejó 25 muertos y 155 heridos. Un juicio de 20 meses. El tribunal además les impuso el pago de 117 millones de dólares como reparación civil. En Chile, cuatro policías resultaron heridos y 18 personas fueron detenidas en disturbios registrados entre la pasada noche y la madrugada de este miércoles en Santiago y otras zonas del país con motivo del aniversario 45 del golpe militar. Los agentes estaban resguardando un jardín infantil cuando fueron atacados con perdigones disparados por manifestantes en la localidad de Melipilla, cerca de la capital, y se encuentran hospitalizados fuera de peligro. El Papa Francisco convocó a los presidentes de todas las conferencias epicopales del 21 al 24 de febrero del año que viene en el Vaticano para hablar de la prevención de los abusos a menores. Así lo informó la vicedirectora de la oficina de prensa de la Santa Sede precisamente cuando este jueves el sumo pontífice recibirá a varios obispos de Estados Unidos tras los escándalos de abusos en la iglesia de ese país. En Holanda, la Corte Internacional de Justicia de la Haya anunciará el próximo 1 de octubre su fallo sobre la demanda marítima presentada en 2013 por Bolivia para Chile negociar una salida al océano Pacífico. Bolivia perdió un acceso a esta zona marítima tras una guerra en el siglo XIX cuando tuvo que ceder 400 kilómetros de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio en un tratado limítrofe con Chile suscrito en 1904. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, defendió que la toma de ciertas decisiones en materia de política exterior y seguridad común sea por mayoría calificada en vez de unanimidad, lo que permitiría agilizar las acciones en ese sentido. Así lo expresó en su último discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Comunitario. El político además insistió en proteger las fronteras externas del bloque e impulsar vías regulares de acceso para inmigrantes cualificados. Alemania y Portugal firmaron un acuerdo basado en el convenio de Dublín para acelerar la devolución de inmigrantes que están en territorio germano pero que habían sido previamente registrados en Portugal. La medida anunciada tras la reunión en Berlín de los ministros de interior de ambos países ya cuenta con la aprobación de la Comisión Europea. Los presidentes de China, Xi Jinping y Rusia, Vladimir Putin, pidieron garantías para Corea del Norte a cambio de su desnuclearización. Durante un foro económico, los dos mandatarios junto al primer ministro japonés, Shiso Abe, instaron a Piyoyan a aprovechar la oportunidad de las negociaciones con Estados Unidos y los pasos de distensión con su cuerpo. Y cerramos en Alemania, donde los pilotos y auxiliares de vuelo de la línea aérea irlandesa de bajo costo Ryanair iniciaron una huelga de 24 horas que obligó a cancelar 150 de los 400 vuelos previstos para hoy en ese país. El paro fue convocado por casi 400 trabajadores para exigir mejores condiciones laborales y aumentos salariales.